Y me imagino más rincones del mundo que ya llegarán seguramente. Seguro. ¿Y cómo es el tema de, no sé, hay una lista de espera? Porque imagino que hay mucha gente que necesita de esta solidaridad. Hay gente que no tiene la posibilidad de pagarse una prótesis, lo que vos estabas diciendo, que es todo un comercio detrás. Tiene una lista de espera, hay mucha gente, ¿no? Nosotros lo máximo que tardamos en entregar una mano es tres meses. Porque al tener nueve impresoras, estamos todo el tiempo trabajando con mi viejo. Y hoy entran en la página de Facebook o en Instagram o en Twitter de Te Doy Una Mano, nos escriben por ahí, nos mandan fotos, videos, que es lo primero que pedimos para ver el tipo de prótesis que necesita la persona y ver el muñón, que tenga movilidad. ¿Cuántos mensajes te llegan por día? Por día fácil, 100 mensajes. ¿100 mensajes por día? Y respondo todo yo. O sea, no es que hay un robot atrás o soy yo, porque aparte ya nos damos cuenta con mi viejo cuáles son los tipos de amputaciones y qué prótesis se puede adaptar para cada casa. Se volvieron como parte médicos. ¿Qué fue lo más loco que viste cuando entregaste una mano a una nena o a un nene? Mirá, lo más loco que vivimos con mi viejo fue en Mozambique a un hombre que le faltaban las dos manos a consecuencia de la guerra. Mozambique se independizó hace muy poco de Portugal, hace 60 años. Sí. Y un hombre que perdió las manos en la guerra. Sí. Pero no por una granada ni por herida de guerra, sino que como un método de tortura, les amputaron las manos. Sí. Como se hacía hace mucho tiempo a los ladrones que les cortaban las manos para que no roben más. En este caso, como un método de tortura de la guerra, les cortaban las manos. Y cuando le dimos las manos a él, unas lágrimas que ni te puedo contar. Tremendo. Porque aparte, también volviendo al choque de culturas, las personas en Mozambique, las primeras manos que entregamos, no demostraban sus sentimientos. Como que eran muy cerrados. Hasta que le preguntamos a un argentino que estaba viviendo ahí en Mozambique, decimos, no le gustan, no se acostumbra a ese no. Es que me olvidé de decirles que para que demuestren sus sentimientos, el blanco los tiene que autorizar. No, claro, claro. O sea, el blanco tiene que autorizar algo que no se te ocurre, y que no entiendo todavía cómo puede estar ese pensamiento de que un blanco tenga que autorizar a un negro a demostrar sus sentimientos. Por eso fue un viaje muy loco, hermoso, súper constructivo para mi viejo y para mí. Nos marcó una bocha, pero fue muy lindo haber estado ahí y darle algo que en África es algo que no te imaginas el tema de una prótesis. Y haber estado ahí y darle esa herramienta a las personas que estoy seguro que la están usando, porque les facilitan un montón de cosas. Aparte, bueno, vuelvo, no sé, con los chicos, aparte le das una mano. Claro, esto... De Iron Man, es una mano de un superhéroe. Esta mano está hecha con los colores de la bandera de Mozambique. La llevamos a propósito allá porque la pidieron las autoridades de allá para ir con algo significativo al país. Claro, claro. Y esta es una mano de princesa. Esta es una mano, la pidieron con los colores roja y amarilla. Mirá. Ah, la pidieron así. Ah, sí, también hay manos de Spike.